Grítalo No sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea No sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí, te deseo, me desea Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Sígueme te sigo, sígueme te sigo, tú conmigo sígueme que sígueme y te chumba Sígueme te sigo, sígueme te sigo, tú conmigo sígueme que sígueme y te chumba Porque si tú no la tienes, ella busca ya otra cita, la la, nosotros que estamos casando En la calle en el campo un cerno peligro, la la, porque si tú no la tienes, ella busca ya otra cita, la la, nosotros que estamos casando En la calle en el campo un cerno peligro, la la, nosotros que estamos casando Cuando tú no la tienes, ella busca ya otra cita, la la, nosotros que estamos casando Cuando tú no la tienes, ella busca ya otra cita, la la, nosotros que estamos casando Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi combo por el mundo alboroto Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi combo por el mundo alboroto Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi combo por el mundo alboroto Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi combo por el mundo alboroto Sundara, 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 Sundara Yo entiendo la tal buena sual, para mí es un poco ilóico Yo he vivido un acto histórico, tú me has llevado a viajar Eres mi abortador y con viajar, aquí por un versión óptico Yo he vivido, yo me tengo labios que ven en el campo maillético Te amo como alberto energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sundara, 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 Sundara Sundara, 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 Sundara Te besaré hasta sentirme tuyo Inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi lado Haremos sexo con lo más de tu ser entre tu y yo Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás mi lado Haremos sexo con lo más de tu ser entre tu y yo My names kilo de presenme tuyo Hudsonara, Sundara, Sundara, Sundara incentives Suiteme tuyo Subtúdela, Sundara, Sundara nonexin de que tuyo Sion baby, the perfect melody, yeah, yeah, Sion baby, wise, definitivamente, they go bad, matándolo azul, nos formos de muñeca, que pida el cacao, yeah, yeah, que yo me lo vendía. Música Que si decides regresar, ahí estar esperándote, ya no lo pienses, muerde ni entrégate, es que no puedo aguantar, las ganas de amarte y de besarte igual que ayer, Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mi herida Desde que tú te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa tuyo en mi corazón Dicen algo desayado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses, no verte ni entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejó de querer Estás equivocada Pero lo sé que no estás bien Porque fui de la noche de ayer Siempre me arrepentiré Perdóname Y de rodillos te pido mujer No te importo si yo comía O tu hija O se partía en dos mi corazón Amor ahora me tiene a confesar que estás arrepentido Que hay mujer y la que sanaría Si yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y acá ya que yo te lo di todo al agradecido No anda' Mmm No city, I'm so sorry Oh 나'm just so the squalls I samo ling Nos nosotros llame la trombita Cause baby we are burning Te lo hago toda la noche 했amente in the morning Okay Tú deseas que se lo siente morir Baby, tú para mí Siento como la telcorasón Te pido perdón Con lo que pasó Baby Déjame con chu Que si alguna vez Sentirte algo lindo por mí, perdóname, perdóname Y agúdame Sentirte algo lindo por mí, perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad, quiero confesarte Que yo nunca tienes que te amarte, fijarte De seguro no te voy a faltar, no te pagaré Con la misma moneda yo sí sé amar Vamos a darnos mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a arreglar Yo se amo, tú me amas y esa es toda la realidad Vamos a aprender esta llama, vamos a valorizar Y agúdame Sentirte algo lindo por mí, perdóname, perdóname Y agúdame Sentirte algo lindo por mí, perdóname No me perdóname, 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 perdóname No me perdóname, 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 perd No, no, no Al bambino le canta cuando ella se suelta el pelo Ella va rompiendo el suelo Con su movimiento manejándote los ciegos Acelera, dale duro, me merece Alcaldesa, dale confiesa Que tú no estás tiesa, tú eres bien traviesa Y aunque te guste, que te abres sobre la mesa Canta conmigo y el mejor bailotea Tora, 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 tora En una esquina que lo hace Tora, tora, tora Estaba girando, sudando Tora, 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 tora En una esquina que lo hace Tora, tora, tora Estaba girando, sudando Ella es mi chica, se suena dramática Ella es simpática Te advierto que es duratica Ella le mete el rap, pero simpática Ella te coge, te partí, te pilla, parte de su tática Y qué haces tú Si su novia es un cebu Ella baila conmigo si no estás tú Ella le encanta cuando apaga la luz Y el mejor se escucha y lo sabes tú Tora, 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 tora En una esquina que lo hace Tora, tora, tora Estaba girando, sudando Tora, 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 tora En una esquina que lo hace Tora, tora, tora Estaba girando, sudando Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A ella en carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo quiero los mejores Los que mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de tus colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que sean más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besara Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besara Y que te acorralaba Y que te acorralaba Dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Llego el cuajito De la mano de un zafiro De la mami que mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besé como si me diérame en el pecho un tío Le doy un brazo muerto de la risa Bata su pisa, ya pasé la pesquisa Ella lo sabe todo como la pitoriza Sin irnos a su pantalón, maldita su camisa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besara Y que te acorralaba Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besara Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo A ver, a ver, a ver Usted está fuera de ruta No se ponga bruta De que lo quiere, disfruta Si yo soy el capitán Ella es mi recluta Mi gante es astuta No tiene sustituta Hay que darle un diploma Dulce paloma No se haga lo favor Que a mi me encanta tu aroma Que te acorralaba Y no te acorralaba Sin miedo, una paloma Toma, toma, toma Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Ahora, ahora, ahora Y ahora dale, sin miedo Ahora, hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Ahora, ahora, ahora Yo las doblé Toma Yo las doblé Siempre duro Yo las doblé Yo las doblé Yo las doblé Yo no quiero irme sin una chorro Yo las doblé Yo las doblé Yo las doblé Y me sin una chorro Yo me quiero irme siempre macho, yo Yo me quiero irme siempre macho, yo No entertainment my f Bury they're bruto terminan preso de Yun guuk No escupo pa' los maluco en su carro me cbin Yس sin truco' esto estar de por ya Te voy a matar, me han puesto a pensar Te voy a grabar, son cuatro que tengo Soy su papá y vive en todo el tú pa' catar Está malo, está malo, pero jalo Se va a arreglar con el hasta abajo Y me lo cantando como lo cago Si pierdo, pierdo y si gano, gano Chapa no cumbre Que lo marque y aquí soy Yo dando bejo, así de parir La número 20 es una chorja Yo dando Robinson fin del Padín, pero en la sele stressful ¿Dónde está lo que suena Bar çıkart Ale? ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo tantas ganas de amarte Solo quiero que me perdones Si tú y yo no podemos estar en vida Todo lo voy a fallar I'm not just trying to get you back on me This is more than just your body Hola, me va, como tú te amas, te amas Dime tú un trago mami, a lo que tú te motivas Y perrear con tu amiga, es que andas soltera, suelta Y está bella, hoy Yo sé ya lo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo mami, que me gusta a mí ¿Qué será? No sé qué es Lo único que importa es que No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo No pierdas más tiempo Y aprovechalo Vámonos ya de aquí Que quiero hacerlo Hola, me va, como tú Como tú te amas Te amas Como la Vuelva Como tú Te amas Te amas Como tú se llama Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te amas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto ¿Por qué anda tan solita? Ven, dale Ahí, ahí, ahí Moviéndote eso Pa' mí Ni por ti Dios, man Ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno Para ti Una noche de aventura Hay que vivir Óyeme Ahí, ahí Mami Vamos a darle Rombiando y bebiendo A la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé No sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer DJ Nelson El rock y la El rock y la El rock y la Bien guay El rock y la El rock y la Y la gata Bien guay Quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y acabo de tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay Y vivo y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer Y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Que tú eres el man y con quien quiero mediar Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dime que tú bailas hoy bien ¿Cómo te llamas tú? Yo me demoro a comparle y te quiero con un placer Y yo bailo también Fíjate que vas a verte Y aseguro que te voy a complacer Mujer muy bien Y yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Dicen que en la disco va a ser busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invito a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti Que haremos de este reggae y me vengas contra la pared Le dejes saber a todos que soy tu mujer Ey muérvete, muérvete, muérvete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por letras, suave me voy a pegar Y te prometo vida que te va a encantar Pero saber si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi deja ese y ven acá pa' bailar Tú eres el man que yo quiero tener Te prometo vida mía te puedo satisfacer Ey El anisto bellaqueo El anisto bellaqueo Yo de mi cara bailar El anisto bellaqueo El anisto bellaqueo El anisto bellaqueo Trap, tra, tra Bellaqueo El anisto bellaqueo Trap, tra, tra El anisto bellaqueo Tra, 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 el ladito bellaqueo Tra, 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 you ready? Tra, 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 ey Llegó este la cosa buena Alegría pa' tu cuerpo sin macarena Mueve la pareja de la nena Que lo que traigo es maicena Tú sabes cómo era Tú sabes que mi música te llega Pa' que el ladito mueva en su pum pum Vuelven a bailar del negro tal de easy Pa' la nena y pa' la missy Déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Bella Representando bien duro pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba la clara Adominación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua, aguacosa, recorre Si no me quiere yo no me fogo Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su narca Colón y chun pung En la bayarda le mete el zunce Pa' que la disco mueva su pum pum Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su narca Colón y chun pung En la bayarda le mete el zunce Pa' que la disco mueva su pum pum ¿Dónde hay más babache mija? Vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El dueño de este mazacote Afuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto solito se enfoca Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedó tan asqueroso que hasta apesta Lo que hay en jesca Pa' picar pa'l mundo Si yo no sé yo no abundo Oye pa' que man que se llegó el cambu No te responda patrona Llegó el del barrio Carola El área este abusando Aunque traiga no Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su narca Colón y chun pung En la bayarda le mete el zunce Pa' que la disco mueva su pum pum Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su narca Colón y chun pung en la bayarda le mete el zunce Pa' que la disco mueva su pum pum Mami yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye yo lo que quiero es perderte y maná Yo lo que quiero es ganarte mamá Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye yo lo que quiero es perderte y maná Ella fácil se va Que la boquen, que la besen, que la guayen No le va a importar Que la toquen, que la besen, que la guayen Ella fácil se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltas el dedo Y se lo jalas también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Pa' y lucea Con quién coquetea Con quién Sangunguea Con quién Oye para mí, yo lo que tú Mírala bien que esa gata te hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Niña postiza Y el pueblo se lo enrisa A veces Ella quiere que la besen Ahí es que pues si se crece Yo a un gole duro Seis veces Diré ya Lo que le toque a hacer Que la toque Que la ves Que la guay No le va a importar Que la toque Que la ves Que la guay Ella pasa y se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le sueltas el pelo Y se lo jalas también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Tu aludea Con quién Coquetea Con quién Sambunguea Con quién Oye para mí Esa gata es un tesoro Yo la adoro El novio se portó mal Y se convirtió en toro Se uva y anda con doble u Yo le hago lo que no le hiciste tú De cara fleca reflejo El solo viejo Que puede ser tu parejo Mami me voy lejos Yo nunca la dejo Solve su pellejo Que la toque Que la ve Que la guay No le va a importar Que la toque Que la ve Que la guay Ella pasa y se va Que la toque Que la besen Que la guay A ella no le importa lo que le hagan Solamente quiere saciar la sed W con Yandel El duro de la historia Auroky No inventen Que está haciendo un ridículo Oye Y Calle A un Big Miller Esto va suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Esto va suave Quiere con poco de cazabe Pa ver como sabe Aunque no quepa Métele con pepa De pura cepa Le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija Queca Pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres Chuparme la kenepa Aunque no sean de ponce No importa que no sean Ni de oro Ni de plata Ni de bronce Lo que sé Es que te gusta el roce También sé Que te gusta Mi elefante Como tose Escucharte pa'l lado Cambia la cosa Quiero escucharte Con diferentes voces Mételes champón Que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo Hasta las catorce A ti te gusta montar Y que te monten Te gusta que te lo desembolcen Y te lo embolcen Con tanta crema Parece un morten Si no quieres que se enteren Nos vamos por clave morse Esto va suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave 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 Sabe bien suave Esto va suave Quieres un poco de cazabe Pa' ver como sabe Yo quiero beber agua de ese pozo Chocolatoso Embriagarme con tu caldo de oso Hasta ver borroso No importa si estás alabo O estás oso Porque estoy monchoso Atea, diabólica o católica No importa toda artista Igual como sinfónica Quieres soplar un poco la armonica Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo Con los dedos curvo Ambidiestro A los derechos Y a los zurdos Mija Usted elija Lengua por la vejiga O por la verija Quítale el candado A tu rendija Que tú sabes Que tú eres parta Y tú no eres fija Así que no me exija Vamos a echarle masilla A tu vasija Y después pasarle lija Y a tu cuerpo Alegría Macarena De Macarena Mija todo el mundo El taxi Sensa todo el patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Yo, yo me va en el taxi Yo, 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 yo Yo, yo Me va en el taxi Ella fue un accidente No me importa si está el taxi No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo Me va en el taxi Yo, yo, yo Me va en el taxi No me importa si es casada No la quiero vinculante Yo no quiero que sea todo para mí Yo, yo, yo Me va en el taxi Yo, yo, yo Yo, yo Me va en el taxi Y que sabe de todo Tototo Yo, yo, yo En el taxi, la conocí caminando por un backstreet, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi, era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tu sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi, yo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita la gana Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su partner El que le quita la gana Who the hell is this? Texting me a 346 It must be a dream And if she's texting me at this time She's looking for a richer than I should have saved Mami yo te doy bao bao Ella dice que yo soy mal hablao No mamita yo no soy mal hablao Que yo te hablo directo de Miami y al Cibao So deja el papelazo Para los turistas y los pagasos Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo Dale bao Yo te doy caramelo Pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí Eso me conviene Los miguelos Pero no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Yo la pongo a volar Cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su pana El que le quita las ganas Remix Remix Y a la profecha que aquí estoy A mi después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto Solo despido una noche Y a la profecha que aquí estoy A mi después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto Solo despido una noche Y a la profecha que aquí estoy Y a tu base yo me voy No lo pienses más bebé Pero ven, ven, ven que el día soy Aprovecha que aquí estoy Y a tu base yo me voy No lo pienses más bebé Pero ven, ven, ven que el día soy Deja que la clima y caiga el trance Quizá no hace otro chance Tu body se reporta Y te va a dar un buen avance Será rico el romance Tengo una tarapalcance Recuerda que en mi cuenta Cuenta con un gran balance Pero sabes baby Sigue mi camino Sigue lo que quiere Que yo estaré aquí No es Comiéndote a besos Solo ve conmigo Solo te lo digo Solo me ve en el amanecer Comiéndote a besos Y después de hoy Quizá no se da el otro chance Y a mi tan sola Que no me concentraba No quiero tanto Solo despido una noche Y a la profecha que aquí estoy Y después de hoy Quizá no se da el otro chance Y a mi tan sola Que no me concentraba No quiero tanto Solo despido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufiado mami El de los piques es el millonario Y yo te busco de noche Te sacas pasear en el coche Te quito el coche Venga hagamos un derroche Aprovecha el chance Por otra que te canse Yo no voy a parar mamita Venga hagamos un romance Soy lo que necesito Y lo más que desea Sontea Dejanta conmigo Pa' que todos te vean Sigue mi camino Tenga lo que quiere Que yo estaré aquí Comiendo te a besos Solo me conmigo Solo te lo digo Solo me veré la maestra Comiendo te a besos Dime por qué tan solita ¿A quién esperas? Dime lo que necesitas Y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica Calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita Y sin nadie que te acompañe Hoy Y sin nadie que no Y yo de shorty Quiero pasar que aquí estoy Y después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sol La que no me concentraba No quiero tanto Solo te pido una noche Y ya la aprovecha que aquí estoy Y después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sol La que no me concentraba No quiero tanto Solo te pido una noche Y ya la aprovecha que aquí estoy Y a tu base yo me voy Y yo de shorty Somos la autoridad Con mucha calidad Y yo en el record El cantar el record Un chico al abajo Y menes Mucha carica Practition Ok Ua, ua Ua, ua Ua, ua DJ Damasco Ua, ua ua, ua Ua, ua 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 guipri Y ua 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 y gen Gracias. 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 Gracias.